Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Primer y segundo grado de secundaria. ¡Bienvenido! Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. Hola Mario. O debería decir, hi Mario. Yo creo que sí segundo, porque estamos en clase de inglés. ¿Cómo estás? Ay, perdón, quiero decir, how are you? I'm fine, thanks. Te comento Mario, hoy le pedí a Tocino acompañarte en este programa para practicar mi inglés. Y por eso hoy me puedes llamar Second. ¡Very well, Second! ¡Empecemos el programa! ¡Vamos a activarnos! ¡Let's start! ¡Activarte! Hola chicas y chicos de primero de secundaria. Soy Miguel Ángel y hoy vamos a mover cosas desde nuestra coordinación e imaginación. Antes de comenzar, debemos calentar nuestro cuerpo. Y empezamos por la cabeza. ¡Va! Cabeza. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba, abajo. Arriba, abajo. ¡Muy bien! Círculo. Y cambiamos de lado. ¡Eso es! Ahora pasamos a hombros. Uno, 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 uno. Un poco más rápido. ¡Pa, pa, 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 pa! Ahora brazos, círculo. Bien. Y ahora hacia atrás. ¡Eso es! Bajamos. Piernas. Corremos. Un poco más rápido. Activamos el cuerpo, soltamos. Y cuatro últimos saltos. Y un, dos, tres, cuatro. ¡Perfecto! Estamos listos para comenzar. Esta rutina es de coordinación de brazos. Primero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. ¿Estamos claros? Una más. ¡Baja! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Bien. Lo hacemos un poco más rápido. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. ¿Qué tal? Sencillo. Ahora lo vamos a probar con el otro brazo. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Correcto. Una más. Un poquito más rápido. Va. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Bien. El reto siguiente es hacer los dos brazos juntos. Cinco. Seis. Siete. Va. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Más rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Muy bien. Lo vamos a intentar un poco más rápido. Que cada vez sea mucho más sencillo para nosotros. Bien. Tres. Dos. Uno. Va. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Eso es. Muy bien. Recuerda que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Hasta pronto. Hello, everybody. I'm thirsty. Oh. There is no water. It's true. There is no water. Oh. No hay agua. ¿Quién podrá ser? Come in. Hello. Who are you? Hello. My name is H2O. And I am a scientist. Es una científica, Gotaku. Welcome, H2O. My name is Gotaku. And his name is Second. Oh. There is a problem. There is no water. Water. Eso te quería comentar, Gotaku. Me he dado cuenta que en esta comunidad hay un problema en el uso del agua. Ah. Water is very important. ¿Qué podemos hacer para solucionar el problema del agua? Primero, debemos ser conscientes en la forma en que usamos el agua. Mmm. Yes. Let's analyze. Who do we use water? Hello, everybody. Hello, H2O. I have an idea. Ha. Look, Mario. She is our new friend. H2O. Hello, H2O. Con todo el problema del agua, se me vino a la mente un nombre. Do you know Marino Morikawa? Esta es una gran idea. Prestemos mucha atención. Lo recuerdo. Es un científico peruano que está recuperando lagos, lagunas y humedales. Entonces, pensaba entrevistarlo para un podcast, para que nos cuente sobre su experiencia conservando el agua y por qué es importante hacerlo. ¿Qué les parece la idea? ¿Qué es un podcast, Mario? Ah, son audios que subo a un sitio web y los visitantes pueden oírlos en su tiempo libre. Usualmente hablo sobre temas del día a día, pero ahora quiero explorar el agua como tema principal. Great idea, Mario. Water is important in our lives. Claro que sí. La utilizamos en nuestro día a día. Bien sea para hidratarnos, para cocinar y para regar las plantas, entre otras. ¿Se dan cuenta de cuán importante es? Ah, but I have two problems. Necesito practicar mi inglés y necesito contactar a Marino Morikawa. ¿Cómo lo contacto? I think I can help. It's your lucky day. ¿Lo ves, Mario? Hoy es tu día de suerte. Well, I am a scientist. My friend is Marino Morikawa. He is a scientist. Marino can be your guest in the podcast. Really? You know Marino Morikawa. He is your friend. Marino Morikawa, como invitado en mi podcast. Wow, that's great. Yo soy fan de su trabajo. ¿Sabían que recuperó cascajo? Un humedal de su tierra natal, allá por Guaral. Ve, qué bonito parece un verso. Of course, she is cleaning the lake Titicaca and Wacatina Lagoon, too. Quiero que la entrevista sea natural, sencilla, que mi audiencia entienda la entrevista y conozca a Marino Morikawa. ¿Qué tal si H2O y yo simulamos la entrevista? Yo seré el entrevistador y H2O pretenderá ser Marino Morikawa. That's an excellent idea. Bravo. Mario, let's watch and read. Good morning, Marino, and welcome to my podcast episode. Good morning, Mario. Thank you for the invitation. What's your name? My name is Marino Morikawa Sakura. How old are you? I'm 43 years old. Where are you from? I'm from Guaral. Oh, Guaral is beautiful. What's your occupation? Well, I am a scientist. I clean water from lakes, lagoons, rivers, and wetlands. Ah, what do you do in your free time? I like reading books and magazines. What do you do in your free time, Mario? Well, I like playing video games and also, I would very much like to know, why is water important? Whoa, that's a good question. Water is important for many things. We need water for many things. We need it to drink, water the plants, cook, take a shower, and feed our pets. Why is it important to conserve water? Because it's important in our lives. We use it for many things. And it's home for many animals, too. Marino, thank you for the interview. Oh, thank you for the invitation. Oh, yeah, yeah, yeah. Muy buena entrevista. Oh, oh, ¿puedo practicar y hacer la parte del entrevistador o sea tu parte, Gotaku? Of course. Pero lo haremos luego de la pausa. Ya volvemos para seguir practicando. Bienvenidos y bienvenidos de vuelta. El día de hoy, estamos ayudando a Mario a practicar para su entrevista con Marino Morikawa. Oh, muchas gracias. Es muy importante para mí. Quiero que este podcast salga realmente bien. Ahora quisiera practicar yo la entrevista. Good idea. Practiquemos para que te sientas más seguro a la hora de entrevistar a Marino. Mario, now it's your turn. Yo seré Marino esta vez, ¿ok? Oh, ok. Muy bien, muy bien. Good morning, Marino. And welcome to my podcast. Good morning, Mario. Thank you for the invitation. What's your name? My name is Marino Morikawa Sakura. How old are you? I am 43 years old. Where are you from? I am from Waral. Oh, Waral is beautiful. What's your profession? Well, I am a scientist. I clean water from lakes, lagoons, rivers, and wetlands. Why is water important? Wow, that's a good question. We need it to drink, water the plants, cook, take a shower, and to feed our pets. Why is it important to conserve water? Because it's very important in our lives. We use it for many things and it's home for many animals too. Marino, thank you for the interview. Thank you for the invitation. Very good, Mario. Your pronunciation is really good. Thank you, second. ¿Qué les parece si ahora lo hago sin leer? ¿Qué tal si ahora te ayudamos con algunas palabras claves o imágenes? Creo que eso te ayudará. Great. Good morning, Marino. And welcome to my podcast. Good morning, Mario. Thank you for the invitation. What's your name? My name is Marino Morikawa Sakura. How old are you? I am 43 years old. Where are you from? I am from Guaral. Guaral is beautiful. What's your profession? Well, I am a scientist. I clean water from lakes, lagoons, rivers, and wetlands. What do you do in your free time? I like reading books and magazines. Why is water important? Wow, that's a good question. Water is important for many things. We need it to drink, water the plants, cook, take a shower, and to feed our pets. Why is it important to conserve water? Because it's very important in our lives. We use it for many things. And it's home for many animals, too. Marino, thank you for the interview. Thank you for the invitation. Excellent work, Mario. And I have good news for you. ¿Tienes buenas noticias? ¿Cuál? I call my friend Marino Morikawa and he accepted to be a guest in your podcast. Oh, Mario, Marino será tu invitado en el podcast. Si deseas, puedes grabar tu podcast aquí en el estudio. Oh, oh, that's great. Oh, I'm so, so happy. Marino, are you there? Marino? Good morning, Marino. And welcome to my podcast episode. Good morning, Mario. Thank you for the invitation. What's your full name? My name is Marino Morikawa Sakura. Where are you from? I'm from Guaral. Guaral is beautiful. What's your profession? Well, I'm a scientist. I clean water from lakes, lagoons, rivers, oceans, and wetlands. What do you do in your free time? I like reading books and magazines. Why is water important? Wow, that's a good question. Water is important for many things. We need it to drink, water the plants, cook, take a shower, and to feed our pets. Why is it important to conserve water? Water is very important in our lives. We use it for many things, and it's home for many animals too. Marino, thank you for the interview. Thank you for the invitation. ¡Ja, ja, ja, ja! Mario, lo hiciste muy bien. Recuerda enviarme la dirección de tu podcast para escucharte. Ok, I'll do that. Mario, Mario. ¿Qué pasa, Second? ¿Por qué estás tan emocionado? Tenemos unos videos de unos amigos y amigas que han grabado unos videos entrevistando a otros científicos que también cuidan el agua. Pero te quiero mostrar uno en especial. Camila y Corianca. Están preparándose porque quieren entrevistar a Sara Purka, científica peruana e investigadora del mar peruano. Camila practica para entrevistar a Sara Purka. Cori es Sara Purka. ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Quiero ver el video! ¡Buenos días, Sara! ¡Bienvenido a mi programa! ¡Buenos días, Camila! ¡Gracias por la invitación! ¿Qué nombre es tu nombre? Mi nombre es Sara Purka. ¿Qué es tu profesión? Soy la ciencia. Estoy tratando de acelerar el océano. ¡Muy interesante! ¿Por qué es importante conservar el agua desde el océano? Porque es una casa para muchas especies y una parte muy importante de nuestro planeta. Muchas gracias por la entrevista. ¡Eres una inspiración! ¡Gracias! Yo soy fan de Sara Purka. ¿Sabías que su mamá la motivó a investigar desde niña? ¡Has hecho un gran trabajo, Mario! Es importante conservar el agua. Es también importante aprender a las personas como Sara Purka o Marino Morikawa, que ayudan a conservar el agua. ¡Es cierto, H2O! Es importante conocer las formas de conservar el agua. Y también lo es conocer a aquellas personas que se encargan en su día a día a investigar formas de hacerlo posible. I will continue with my research now. Thank you for that invitation. Call me next time. Goodbye. Goodbye, H2O. Me había olvidado. Creo que tengo unas botellas de agua de manantial que traje desde Cajamarca. ¡Ah, qué rico, segundo! ¡Me muero de sed! Y creo que en esta casa debemos buscar formas de nunca quedarnos sin agua, siendo esto tan importante en nuestras vidas. ¡Tienes mucha razón, Mario! ¿Recuerdan nuestra incógnita? ¿Qué acciones desarrollaríamos para ejercer nuestros derechos ante las necesidades básicas, como el acceso al agua, con el fin de contribuir a una sociedad equitativa y justa? ¡Aprendiendo de los científicos que conservan el agua! ¡Gracias, Mario! ¡Y gracias, Second! Gracias a ustedes. Hoy practiqué mi inglés. ¡Gracias a ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos en una próxima aventura de Aprendo en Casa! ¡Gracias a todos! Hola, chicas y chicos de Primero y Segundo y Secundaria de todo el Perú. Bienvenidos a Leemos Juntos, donde una vez más leeremos textos que nos permitirán conocer otros mundos y personajes, identificarnos con ellos, imaginar, soñar y continuar nuestro camino como lectoras y lectores. ¡Vaya, vaya! ¿Cuántos instrumentos hay aquí? ¿Saben qué es esto? Sí, es un arpa. Escuchemos cómo suena. Parece una guitarra gigante. Este de aquí es una zampoña. ¡Qué bonito suena este instrumento musical! Este de aquí es uno de los instrumentos que más me gusta. A todo esto, se estarán preguntando, ¿por qué mostramos tantos instrumentos musicales? A ver, a ver, ¿quién por ahí ya se está imaginando de qué tratará el programa de hoy? ¿Será que tiene que ver con la música? Me parece que sí, ¿verdad? Este programa lo dedicaremos a la música y a todas las expresiones artísticas de nuestro país, que representa nuestra diversidad folclórica. Esto con motivo del Día Mundial del Folclor, que se celebra cada 22 de agosto en los países latinoamericanos. El Perú es un país folclórico, porque aquí tenemos una gran diversidad folclórica. Las danzas, la música, las tradiciones religiosas, nuestra comida, nuestra literatura, al igual que las diferentes expresiones artísticas, se ha alimentado de esta gran diversidad que hay en nuestro territorio, en cada pueblo de la costa, la sierra y la selva. Las formas de su expresión también son consecuencia de esa diversidad, pues aquí tenemos relatos orales, cuentos cortos y largos, novelas que se escriben, incluso como sagas, una infinidad de poemas, con autores famosos y otros no tanto, obras dramáticas y más. En esta oportunidad vamos a escuchar un testimonio de un artista icónico de nuestra música andina. Su nombre, Máximo Damián Huamaní. Iba a Coliseo con violín chiquito. Después iba también Pampa de Amancáis. Yo iba con un conjunto de costumbres de allá. Se llama Macho. Con mis paisanos me he juntado. Macho baila cuatro hombres, cuatro mujeres y dos músicos. Disfrazado con el sombrero de ala de cóndor, con la sonaja, el bastón, zapato de madera pero más alto. Bailan con ese disfrazado con suecos. Se mueven al compás de la música. Y después la mujer se disfraza con su estilo de allá, con su chaquita, con su guali, el rebozo, sombrero, pañuelo y una azucina con papel multicolores. Con eso y con cascabel. Ese baila mujer cuatro. Así, igualito. Cantan y bailan también. Bailan contrapunto. Mujeres también bailan contrapunto. Un arpa, un violín, comincí. Ahora me recuerdo. Yo comincí tocando en Radio El Sol. José María Arguedas. Ahí había escuchado. Yo chiquito iba con violín. Y Pizarro Cerrón me hicieron actuar. Entonces yo tocaba bien ya. Y juntamos con una guitarra. Con un paisano que sabía tocar guitarra. Me gustaba, pues. Cinco de la mañana ya está yendo todos los días al Radio El Sol para tocar. Me ha gustado, todos los días iba. Entonces de ahí Pizarro Cerrón me avisó. Quieren que yo vaya a tocar Pampa de Amancais. Por eso yo he llevado ese macho. Macho baila con compás de la música. Mujer canta, sí. Guailía se llama mujer. Ella canta y el macho baila. Este es un fragmento del testimonio que relata Don Máximo Damián Guamaní. Artista y acuchano que llevó nuestra música por todo el mundo haciendo uso de su instrumento musical favorito. El violín. En este testimonio hemos sido testigos de cómo un artista empezó su camino al éxito. Además, describe las formas en que con su música hacía que la gente lo reconozca a él. Además de hacer bailar a las parejas del macho. Me quedé imaginando cómo es este baile. La mujer canta mientras el varón baila al ritmo de la música. Si hay algo que tienen los testimonios es el realismo de las historias. Estos testimonios son como los escritos de los diarios. Por lo general son sucesos que sus autores han vivido. Es el relato de lo vivido. Don Máximo Damián Guamaní, un artista que vivió con la música de su tierra desde siempre. A través de este testimonio no solo hemos podido conocer los inicios de su fructífera trayectoria, sino también su estilo oral. Es decir, la palabra hablada, no escrita. Es el lenguaje que para muchos es incluso más potente que la representación escrita. Todo ello en la práctica es parte de nuestro folclor. Que este día sea una razón para celebrar y sentirnos orgullosos de nuestro país y su diversidad cultural. Los invito a elaborar una lista musical en la que estén incluidas las canciones que más le gusta escuchar o bailar a tu familia. Este reto lo pueden hacer también junto a sus familiares. Nos vemos pronto aquí en Leemos Juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!